Hoy que regresas a mi y preguntas que fue de mi amor, ese amor ya se fue Se que ahora quieres que yo lo regrese, pero lo perdí Créeme lo siento pues con tanto tiempo, ese amor descuide Y ahora que vuelves, ahora lo quieres, pues no está aquí ¿Y qué pensabas? Que solo tú, era quien me amaba Ya ves que no, y hoy que regresas conmigo preguntas por qué se marchó Mas no piensas en tu olvido, ni en todo el dolor Tú no pensaste que eso que dejaste, un día en la vida te iba a faltar Te imaginaste en un mundo de sueños y siempre creíste nunca despertar Y hoy que regresas conmigo preguntas por qué se marchó Mas no pierdas en tu olvido, ni en todo el dolor Créeme lo siento pues con tanto tiempo Y hoy que regresas conmigo, ese amor descuide Tal vez contigo, se marchó Con tu capricho, tu banca, y que pensabas Y que pensabas que solo tú, era quien me amaba Ya ves que no